Nos vamos en vivo con la señal de Telesur, tenemos información de última hora a las 2 y 49, vamos. Entonces tenemos que ver cómo las cosas podrían empeorarse y ciertamente cualquier acción, cualquier medida será tomada en concierto con nuestros socios en la región. Sobre el Frente Económico, vamos a seguir subiendo el calor contra el gobierno venezolano, estas acciones específicas, hemos intentado equilibrar cosas que no van a hacer daño al pueblo venezolano, por eso es las excepciones. También, que algunas entidades de Estados Unidos pueden seguir comerciando, no queremos que la economía de Estados Unidos, ni los mercados de Estados Unidos sufren, por eso las excepciones. O sea, ha descrito a Maduro como un dictador. Pero hay otros gobiernos en Rusia y en otras partes del mundo que hacen cosas similares, pero el gobierno no ha dicho nada, no ha condenado. ¿Por qué está tomando estas acciones especiales en el caso de Venezuela? Bueno, en el caso de Rusia, si hemos tomado acciones importantes, vamos a mirar cada caso específico, pero en este momento estamos tratando de la situación horrible en Venezuela. Usted ha dicho recientemente que va a buscar un nuevo techo para la deuda dentro de Estados Unidos para impedir un cierre del gobierno. Bueno, sí, yo y el presidente estamos totalmente de acuerdo sobre este tema, nos reunimos con el vicepresidente ayer. Lo que dijo el presidente es que su preferencia es cuando se pase el acta de A, si vincule esto con el techo de la deuda para septiembre. Esto ha sido la preferencia, pero en todo caso, si va a elevar el techo de la deuda en septiembre. Todos estamos con la misma posición sobre esta cuestión. Cuando el vicepresidente fue a América Latina, todos los países rechazaron la opción militar. ¿No fue suficiente eso para disuadir al presidente de cualquier amenaza de acción militar? De hecho, el vicepresidente tuvo un viaje muy exitoso en América Latina. Creo que nunca hemos estado mejor alineados con nuestros aliados en la región sobre Venezuela y sobre muchos otros temas. En cuanto a las opciones militares, no hay ya en el mundo la posibilidad de una opción solamente militar, una opción solamente diplomática o una opción solamente económica. Hay que combinar todos estos elementos en nuestra planificación para ver qué podría pasar y en ese momento poder llevar opciones al presidente. Pero cualquier decisión sobre ese tipo de cosas tendrá que hacerlo en consulto y en acuerdo con nuestros aliados en la región. Entonces, lo que el presidente se dirige es una posible evolución de la situación en Venezuela en el futuro. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. I want to ask you about the decision that the Venezuela's government decide to order to cable-cladician of providers to the signal of the Colombia networks, including Our Channel, our channel, LSN, and three years ago, our channel, in a 10-12-9-12-20-12. I want to know if you consider this a drop down of freedom of speech by Nicolás Maduro's regime. I don't know if you want to answer. Hemos considerado todo, vamos a seguir monitoreando la situación. Tenemos la impresión de las sanciones y lo que dijo sobre el régimen que Estados Unidos solamente va a restaurar la situación si el presidente y el vicepresidente de Venezuela salgan. Esto es una condición, yo no voy a comentar sobre una hipótesis así, creo que el presidente es muy claro, es la situación actual que no es aceptable. Hay que restaurar los procesos democráticos verdaderos. No es una cuestión de cambiar la dirección como tal, es una cuestión de restaurar un proceso democrático y el Estado de Derecho. ¿Cómo van a afectar las sanciones? La posibilidad de Venezuela reestructurarse su deuda. No habrá nuevas deudas con inversionistas estadounidenses a menos que haya una licencia específica para tal inversión. ¿Sobre el techo de la deuda? Sí, estoy 100% confío, confío totalmente. Hablamos con Mitch McConnell del... ¿Qué quería decir el presidente Trump hoy en un tuito hoy que dijo que era un desastre la situación actual sobre... Bueno, que tenemos mucho que hacer en septiembre con el techo de la deuda, tenemos una decisión para seguir financiando el gobierno, el Congreso tiene mucho trabajo adelante. Hubiera sido mejor si hubiera levantado ese techo antes que salieran los demócratas, pero bueno. En general McMaster, ¿queremos entender? Cuando el presidente dijo que están buscando una salida honorable y durable en Afganistán. ¿Y qué piensa usted sobre los comentarios de su colega, de que se sentía muy mal y presionado para dimitirse después de los comentarios del presidente sobre... Bueno, yo, como ustedes saben, yo ya hice una declaración, como yo veía esa situación, no creo que el presidente estaba dando un igual entre los grupos de odio y los opositores antifascistas en Charlottesville. Yo sé que estoy hablando, yo hablo con él todo el día. Estamos trabajando sobre las reformas de los impuestos. Ahí estamos oyendo al secretario de Tesoro de Estados Unidos en una conferencia de prensa en la cual ha detallado de qué van estas nuevas sanciones contra Venezuela, que como hemos oído, ya no se limitan al bloqueo de cuentas bancarias y de bienes que supuestamente tienen funcionarios venezolanos en entidades y territorio estadounidenses. Son más amplias, incluyen la prohibición de transacciones, por ejemplo, con la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, PDVSA. Se habla de la interrupción de la compra-venta de petróleo, de poner límites a toda nueva inversión que potencialmente, valga a redundar, se pueda hacer en territorio venezolano de parte de empresas estadounidenses. Se habla también de bloqueo a transacciones e instrumentos de toma de deuda. Y se dice allí o se admite que mientras, o que son medidas para minar la capacidad del presidente Nicolás Maduro de pagar y para aumentar la presión internacional para abandonar lo que se considera desde la administración de Donald Trump un camino desastre.